Hola, les presento mi nuevo video donde yo realicé a nuestra Sagrada Familia, nuestro nacimiento. Miren, aquí está nuestra Sagrada Familia para nuestro nacimiento. Aquí está nuestro Niño Jesús en su cunita. Miren, yo lo voy a sacar para mostrarles a nuestro Niño Jesús. Ahí está nuestro Niño Jesús en su cunita. Aquí está María y aquí está José. También yo lo realicé en miniatura. En fieltro, los dos nacimientos. Igual aquí está nuestro Niño Jesús, María y José. Yo les voy a mostrar cómo realizar nuestra Sagrada Familia en fieltro de una manera bien sencilla. Bien, en esta ocasión para realizar nuestros nacimientos o nuestra Sagrada Familia, para nuestro nacimiento, lo que vamos a utilizar va a ser fieltro en diferentes colores. El color carne para la cara, el café para el cabello y la barba, el azul para la túnica de María, el blanco para el velo y para también la cobijita. Vamos a utilizar, podemos utilizar verde o café. También yo utilicé este color, esta tela en plateado para la cobijita del bebé o en blanco, cualquiera de las dos. También utilicé un poco de manta. En lugar de que tenga José como en este que lo puse en verde, yo lo realicé. Miren, les quiero mostrar un poquito cómo realicé a José. Yo le puse en manta, es donde va su cabeza, sus mangas y su túnica, la hicimos en manta. Esto es lo que lleva nuestro José y su bastoncito también en un limpia pipas. Eso fue lo que utilizamos para José. Su barba la ocupé en color café y su túnica en color verde. Y en nuestra María, lo que yo utilicé, miren, fue su túnica en color azul, su velo o si su velo en color blanco, su cabellito en color café, la cara en color carne y su túnica en color azul cielo y sus zapatitos igual en negro. También en José también puse sus zapatitos en color negro. Y para nuestro bebé, miren, yo le combiné el color carne para su cuerpo y para su carita y su mantita la pusimos en este color, en color plateado. Y su cunita la realizamos en color café y en este yo lo realicé en verde, su barba en color café, en color negro, perdón, su cabello igual en color negro. Igual a María le pusimos el cabello color negro y su túnica en azul y al bebé lo pusimos en color carne y su mantita la pusimos en color blanco. Y también le pusimos un poco de escarcha en lugar de la cuna, le pusimos un poco de escarcha para que pudiera tener algo de brillo. El bastoncito también de José lo pusimos también en limpia pipas. Y para los cuerpecitos lo que yo utilicé fueron estos que son este, como para empacar, para empacar este cristal o algo que no se rompa en la paquetería. Yo utilicé estos para rellenar el cuerpo, en lugar de relleno utilicé estos. Vamos a ocupar también hilo y aguja. Y mucho silicón. Vamos a comenzar. Bien, lo que vamos a hacer para hacer las caras de José, María y el niño Jesús. Por ejemplo, para el niño Jesús va a ser un poquito más chiquita y para José y María va a ser un poco más grande. Vamos a hacerla de este tamaño. Yo corté unos cuadrados de 3x3. 3 centímetros por 3 centímetros de cada lado y vamos a hacer nuestros círculos y el de el bebé lo hice más pequeño. Miren, como de centímetro y medio, más o menos. O 2 centímetros. Lo vamos a cortar y lo vamos a coser a mano cada uno. Bien, ya que tenemos cortados los círculos que son para nuestra cara, lo que vamos a hacer ahora es coser a mano. Que sea visible nuestra puntada porque lo que queremos que luzca es eso, que luzca nuestro trabajo hecho a mano. Y lo vamos a coser a mano cada uno. Y lo vamos a coser con la puntada de ojal todo alrededor para realizar nuestras caritas de nuestra sagrada familia. Miren, ahí está nuestra carita y lo que vamos a coser es poner una puntada de ojal que le llaman así. Todo, todo, todo alrededor. Eso es lo que vamos a hacer con cada una de nuestras piezas. Miren, así. Y lo vamos a hacer todo alrededor, todas las piezas. Bien, antes de terminar de coser nuestra carita, lo que vamos a hacer con una de estas esponjitas, lo que vamos a hacer es aplastarla bien. Y la vamos a meter aquí en nuestro, en nuestra carita. Miren, miren, se queda perfectamente infladita nuestra carita. Miren, y vamos a seguir cosiendo para que quede rellena nuestra carita. Ok, ya que terminamos de coser todas nuestras caritas, lo que yo les voy a mostrar es, primero vamos a medir para tener las, las medidas que nosotros pusimos son dos centímetros y medio en la carita de José y en la carita de María, lo mismo. Y en la carita de Jesús pusimos uno y medio. Eso es lo que vamos a, las medidas que vamos a tener. Para el cuerpecito, vamos a empezar con José. Para el cuerpecito de José, lo que vamos a realizar va a ser esto. Vamos a cortar en manta, vamos a cortar dos, este, rectángulos. Pero lo que vamos a hacer es medir más o menos hasta donde yo quiero que quede mi túnica. Y esta va a ser la medida. Van a ser... Ocho centímetros de ancho por nuestro... Estas que estamos reciclando, estos, este, que son para empacar. Tiene cuatro centímetros y medio, entonces vamos a cortar cinco centímetros y medio por ocho o seis centímetros por ocho para que tenga el doblez que le vamos a brillar y no se vea mal nuestra costura. Vamos a cortar hasta aquí y por ocho y lo vamos a cortar doble para asegurarnos de que es... Perdón, no doble porque nada más es un cuerpo. A María la vamos a poner en color azul. Ya que está esto así, le vamos a pegar la orillita donde nosotros dejamos el... Tanto del dobladillo y simplemente lo vamos a pegar o si ustedes lo quieren coser también estaría bien. Pero en esta ocasión lo vamos a pegar para que, este, tengamos la oportunidad de hacerlo diferente. Bien, ya que está pegado a nuestra orilla, lo que vamos a hacer... Yo les quiero mostrar en algo que se vea. Vamos a poner un color. Bien, ya que tenemos pegado nuestra orilla, vamos a poner nuestro cuerpecito con estos tubitos y lo que vamos a hacer va a ser así. Como que quede un poquito triangular porque lo que quiero es que tenga esa caída como si fuera una túnica. Y lo vamos a hacer así. Todavía nos sobra un poco de tela, entonces le vamos a subir otra vez nuestro dobladillo para que quede en la medida exacta de lo que estamos buscando. Ya que tenemos esto, miren, ahora sí queda y lo vamos a hacer así como triangular. No importa que no quede, este, tapado porque con nuestra... Nuestra túnica que le vamos a poner en otro color, esto va a quedar, este, tapado y no importa que esté, este, que quede un espacio vacío. Bien, lo vamos a poner un poquito triangular para que quede, este, como si fuera una campanita nuestra túnica. De esta forma, ahí está. Miren, acá nos queda nuestra túnica. Así. No queda pegada, sino como si fuera un triángulo. Y eso es lo que estamos buscando en nuestra túnica. Y le vamos a poner otra... No costura porque no estamos cosiendo. Estamos pegando. Vamos a ponerle otra gotita de pegamento. Para hacer la forma de nuestra túnica. Bien, ya que está esto, lo que vamos a hacer, vamos a utilizar, vamos a utilizar también café. Yo no me gustaría tanto el café porque la barba la vamos a hacer en café. Pero vamos a probar cómo nos queda. Yo la hice en verde, las dos, porque me gusta más. Mejor la vamos a hacer en verde porque me gusta más cómo se mira, este, en color verde. Y lo que vamos a hacer, nada más, ahora sí, ponemos donde quedó descubierto y lo vamos a poner así. Así. Y lo único que vamos a hacer es igual. Ahora sí lo vamos a cortar como rectangular. Vamos a ponerlo así. Y vamos a cortar como forma recta, este, sesgada para cuando lo pongamos en nuestro, en nuestra túnica quede así, miren. Como diagonal. Bien, vamos a poner solamente una gotita en la parte de arriba porque no quiero, este, pegar toda mi túnica. Así no, nada más, la parte de arriba. Bien, ya que está así, lo que vamos a hacer es arrimar y vamos a calcular dónde nos tiene que quedar. Y lo vamos a cortar antes de pegarlo. Igual lo vamos a pegar. A cortar en diagonal. Así, y nos tiene que quedar de esta manera. Vamos a pegar nada más en la parte del cuello. No en toda la túnica, sino solamente en la parte del cuello. Bien, ahí está. Y nos quedó un poco grande. Vamos a cortarle. Vamos a cortarle. Vamos a cortarle. Ahí está. Y así nos tiene que quedar nuestra túnica, como en diagonal. Así. Vamos a cortar los excesos de nuestra túnica. Porque no queremos que arrastre. Bien, ya está aquí y está aquí. Así. Bien, ya que está así, lo único que vamos a hacer es ponerle un poquito de silicón para que quede bien cerrada en esta parte. Bien, así. Ahí está. Bien, las manguitas, ¿cómo las vamos a hacer? Las mangas las vamos a hacer en esta forma. Lo voy a marcar con el pincel. Y lo que vamos a hacer es esto. Como si fuera un cuadrado y lo vamos a bajar. Y esto aquí es donde va a ir nuestra mano. Aquí en esta parte. Vamos a cortar dos. Vamos a marcar y a cortar porque no lo vamos a dejar así como, miren, como si fuera una botita más o menos. Vamos a cortar afuera del color porque yo quiero que se mire que es nuestra manga. Entonces vamos a cortar, miren, es como si fuera una botita. Entonces vamos a cortar afuera de nuestra manga para que luzca la costura o que luzca la forma de la manga. Vamos a cortarla y la vamos a pegar. Pero antes vamos a ponerle una pequeña manita con el color carne. Ahorita les enseño cómo se corta la manita. La manita la vamos a cortar en color carne. Y nada más esto es lo que vamos a hacer. Como una ondita. Así. Una y dos. Y eso es todo, miren. Están súper chiquitas. Ahorita van a lucir, ya que las pongamos en nuestra manga, miren, le vamos a echar un poquito de pegamento. Y tiene que estar aquí. Aquí es donde, aquí, aquí es donde van a ir nuestras mangas porque va a ir así pegada nuestra manga. Va a ir así y acá tiene nuestra manita. También vamos a hacerlo en esta parte. Vamos a pegarle aquí en nuestra manita que cortamos. Y la vamos a poner, ahí vamos a fijarnos. Esta es la contraria, entonces sí, aquí. Aquí encima. Y así nos va a quedar. Ya que nos queda, ya va a lucir cuando la pongamos en nuestro cuerpecito. Es donde va a lucir nuestras manitas y nuestra manga. Ya que tenemos esto, lo único que vamos a hacer es ponerlo en la parte de arriba, así, miren, y también esta. Lado contrario y así. Y ya nos va a quedar nuestra manga. De lado y lado con nuestras manitas. Le vamos a poner su cara. Pero antes, pero antes, yo quiero cortar, por ejemplo, la barba. Como cortamos la barba, tenemos que medir nuestra cabecita al ras, pero que cuelgue un poco nuestra barba, entonces va a ser esto. Vamos a marcarla. Vamos a marcarla. Marcarla. La figura. Arriba va a ser el cabello, pero lo vamos a cortar. Y le vamos a cortar un espacio de la cara doblando nuestra barba, dejando un espacio aquí arriba. Y también abajo como redondo, como si fuera un pequeño tazón lo que vamos a cortar, miren. Así nos tiene que quedar. Bien, ya que tenemos nuestra barba, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, cortarle como en diagonal en los lados. Porque esto va a ser el copete y esta va a ser nuestra barba. Ya que tenemos esta barba, nuevamente le vamos a cortar aquí para separar el bigote de la barba y se vea nuestra boca. Igual, la misma figura de como un tazón. Esto, pero más chiquito. Y miren, ya nos queda la forma de nuestra barba. La vamos a pegar con silicón en nuestra cara, pero para esto solamente voy a marcar el silicón de la mitad de nuestra cara hacia abajo, porque ahí va a quedar nuestra barba. Bien, ya que tenemos esto, ahí la vamos a poner. Aquí. Como así. Vamos a abrirla. Y vamos a abrirla así. Así nos tiene que quedar porque acá va a ir la sonrisa y aquí van a ir los ojos. Y le vamos a quitar este exceso. Así. Y este exceso. Y ahora la parte que nos quedó de arriba, la vamos a acomodar como si fuera un copete. Vamos a ponerle la división. Así. Miren. Así. Y la vamos a pegar en la parte de arriba como si fuera su cabello de José. Ya tenemos esto y le vamos a poner el cabellito así, como simulando el cabellito. Y no importa que quede eso, lo podemos cortar o no lo cortamos. Entonces, vamos a ponerle la cara antes de ponerle el turbante. Vamos a ponerle la cara marcando nada más un puntito y junto otro puntito. Y su sonrisa. Su sonrisa. Miren. Y ya nos queda su carita. Y vamos a cortar el turbante. Como cortamos el turbante, lo cortamos así. Y ponemos la cara de José. Y ya que tenemos la cara, lo que vamos a hacer es cortar alrededor dos partes. Pero que quede más o menos aquí. Como vamos a medir. Para darles una idea. Ocho centímetros. Por lo que tenga nuestra carita. Van a ser ocho centímetros. Y vamos a cortar dos piezas iguales. Para hacer nuestro turbante. ¿De qué manera? Miren. Yo les voy a enseñar cómo hacer nuestro turbante. De una manera bien fácil. Ya que tenemos las dos piezas. Vamos a poner o a figurar nuestro turbante. Este. Y nos tiene que quedar. Este. El de atrás. Nos tiene que quedar así. Completo. No le vamos a cortar nada. Al que le vamos a cortar va a ser a la parte de enfrente. Pero para que libere nuestra cara. Lo único que vamos a hacer es aproximadamente dos centímetros abajo de nuestra este. Yo lo voy a marcar. Porque este. Para mostrarles. Esto es lo que vamos a cortar más o menos. Para nuestra, para liberar la cara. Y este. Se vea. Nuestra cara. Aunque tenga el turbante. De esta manera. Vamos a cortar. Era al revés. Vamos a cortar. Adentro de. La raya. Para que se vea nuestra raya. No afuera de la raya. Sino adentro de la raya. Para que se vea la raya. Donde hicimos. La marca del turbante. Vamos a marcarla también acá. Para que luzca. Nuestro turbante. Y vamos a coser ahora. Estas dos piezas. Así. Vamos a coser todo alrededor. Para después poner nuestra carita. Adentro. Primero. Vamos a coserla. Ya que terminamos de coser. Nuestro turbante. Le vamos a poner después. Este. Tira en color verde. Porque va de acuerdo. A la túnica. Vamos a coser ahora. A pegar nuestra. Cara. En el cuerpo. Y. Pero la barba no. Solamente la. Cabecita. Y lo hacemos así. Le pegamos. Le ponemos silicón. A nuestro. Cuerpo. Lo ponemos así. De esta forma. Lo sostenemos un poquito. Y. Le vamos a poner. Nuestro turbante. Ahí está. Miren. Pero que se vea nuestro. La cara de nuestro José. Y. Le acomodamos así. Más o menos. Ya que es así. Le vamos a poner ahora. Que se vea así la cara. Así. Y le vamos a poner aquí. Una tirita. Alrededor. Para que. Luzca. Su turbante. Así. Esto es lo que vamos. Bien. Ya nos quedó. José. Y. Ahora le vamos a poner su varita. Como la vamos a medir. Así. A la altura de su mano. Un poquito más arriba. Y la doblamos doble. Así. En esta forma. Para que. Luzca. Más. Nuestra. Este. Varita de José. Pon. Así. Le doblamos. Un poquito. En la punta. Y le ponemos. Un poquito de silicón. A su manita. Y medimos. La altura. De. De su cuerpo. De José. Y. Es ahí. Donde vamos a poner. Su. Mano. En su varita. Así. Y. Ya la doblamos. Entonces. En esta forma. Así. Miren. Y. Ya nos queda. Nuestro. Nuestra varita. De. José. Y. Su cuerpecito. Ahora vamos a comenzar. Con. María. Bien. En el cuerpo de María. Es más fácil. Es más fácil. Porque solamente. Vamos a. A cortar. Como un hexágono. Y. Lo que vamos a hacer. Es ponerle. Sílicón. En toda esta parte. Y en las orillas. Para. Este. Cerrar. Nuestro. El cuerpo de María. O. Nuestra túnica de María. De una forma. Bien. Rápida. Así. Ya que está. Así. Lo vamos a cerrar. Y. También. Aquí. Y. Ya nos queda. Su cuerpecito. De María. Su. Con su túnica. Lo vamos a. A cerrar. Así. Y ya nos queda. Igual vamos a cortar el exceso. Ahí está. Ya que está así. Sus manguitas. Simplemente. Le vamos a cortar. Como si fueran. Dos campanas. Pero un poquito. Anchas. En la parte de arriba. Así. Y. Bajamos. Para que nos salgan. Igual. Lo vamos a cortar. Y. Vamos a darle. Esta forma. Así. Y. También. Sus manitas. Las vamos a cortar. En fieltro. Dos onditas. Dos medios círculos. Así. Para formar sus manitas. Y se las vamos a pegar. En sus manguitas. Y aquí están así. Miren. Vamos a. A pegarlas. Aquí en esta parte. De sus manguitas. Y. Esta. Aquí. Y esta aquí. Vamos a. Poner un poquito de silicón. Y. Su. Manita. Y. También. En el otro lado. Un poquito de silicón. En esta parte. Y. Su manita. Aquí. Así nos tiene que quedar las dos. Y también la vamos a poner en esta parte. Para que luzca. Este. En su túnica de María. Vamos a poner de lado y lado silicón. Y le vamos a poner las dos manitas. Una aquí. Y. Y. La otra. De este lado. Miren. Que bonitas. Sus manitas. Ya. Miraron. Ya que es así. Ahora le vamos a poner su carita. Primero. Y después. La túnica. Vamos a poner silicón en esta parte. Para. Después llegue su carita. Así. El que bonita. Y la misma. Forma. Vamos a cortar. Así. Y después. Los laterales. Ahora vamos a cortarlos así. Más o menos así. De lado y lado. Y también le vamos a coser. Y le vamos a dejar el espacio abierto. Para su cara. Bien. Antes de ponerle la túnica. También le vamos a poner su cabellito. Y le vamos a poner silicón alrededor. Y ya le ponemos su cabellito. A nuestra virgen. De esta forma. Y ahora sí. Y ya le ponemos su túnica. Su velo. Su velo de María. Así. Y así lo vamos a poner. Le vamos a pegar aquí. En esta parte. Para que quede su velo. En esta ocasión. Así. Y también le vamos a poner unos zapatitos. A los dos. A José y a María. Como los hacemos. Simplemente hacemos como si fueran. Dos. Óvalos. Así. Para que queden sus zapatitos. Y le ponemos silicón en la parte de adentro. Y ponemos su cuerpecito. Y ponemos su cuerpecito. Así. Que salgan. Como que sobresalgan sus piecitos. Miren. Así nos van a quedar. Así. Y así nos va a quedar sus piecitos. También en José. Vamos a hacer lo mismo. Es un óvalo. Le echamos silicón. Y lo que vamos a hacer. Va a ser lo mismo. Ya que está aquí el cuerpecito. Simplemente lo ponemos. Y que sobresalgan. De la túnica. Ahí. Ahí están los piecitos de José. Así. Miren. Ahí se miran. Ahí. Ahí se miran sus piecitos. Sus zapatos. Perdón. Ok. Ahí está. José. María. Y a María. Igual le vamos a poner. Su carita. Así. Uno. Y dos puntitos. Y su pequeña sonrisa. Así. Y ya nos queda. Nuestra. Virgen María. Ahí está. Vamos a hacer al bebé. El bebé es más fácil. Ya que tenemos. Nuestro. Este. Nuestra carita. Vamos a hacer. Su cuerpecito. De esta manera. Vamos a agarrar. Un. Uno de estos. Y lo vamos. Aplazar un poquito. Para que quede más chiquito. De lo que es normal. Y lo vamos a poner. En. Color carne. Así. De esta forma. Para que quede. Su cuerpecito. En esta forma. Y ahí está. Vamos a ponerle. El silicón. De un costado. Ahí. Miren. Ahí está. Y ahí está. Ya que está así. Vamos a ponerle. Sílicón. En la parte de abajo. Para que no se vea. Y sea como. Un bultito. O un costalito. Y ese va a ser. El cuerpo. De nuestro. Bebé. Vamos a aplastarlo. Un poquito más. Que quede. Como. De dos centímetros. Su cuerpecito. Vamos a cortarle. Miren. Ahí está. Y vamos a pegarle. Su carita. En la parte. De arriba. Así. Eso es. Como va a quedar. Cuerpecito. Y su carita. Ya que tenemos. A nuestro bebecito. Lo único. Que vamos a hacer. Es ponerlo. En. La tela. Plateada. O. La tela dorada. Cualquiera. De las dos. O. También. Podemos hacerlo. En tela blanca. Vamos a cortar. Vamos a. A. A recortar. Un rectángulo. Y lo que vamos a hacer. Es doblar. Una esquina. Para poner. Su cabecita. Como si estuviéramos. Envolviendo un bebé. Doblamos. Los. Costados. Y. Después. Volvemos a doblar. Para. Este. Como envolver. A nuestro bebé. Bebé. Vamos a. Doblar. Y a doblar. Hasta. Obtener. Nuestra. Forma. De. Que. Nuestro bebé. Este. Envuelto. Miren. Como si fuera. Un taquito. Y. Ya nos quedó. La forma. De. Nuestro. Niño. Dios. Miren. De. Esta forma. Y. También. Le vamos a poner. Su carita. Ya que está. Nuestro bebé. También. Le vamos a poner. Solamente. Los ojitos. Porque. Su carita. Está muy. Chiquita. Vamos a. Ponerle. Una sonrisita. Miren. Y. Ya nos quedó. Nuestro bebé. Nuestro. Niño. Jesús. Ahora. Lo vamos a pegar. Yo. Hice. Esta. Casita. O. Su pesebre. De. Unos. Este. Tubitos. De cartón. Y. Solamente. Lo vamos a pegar. Para. Que no se esté moviendo. Nuestro. Este. Nuestra sagrada familia. Y. Simplemente. Lo vamos a pegar. En. Cada lado. Y. En medio. Nuestro. Niño. Jesús. Así. Miren. Qué bonito. Nos queda. Vamos a. Pegar. Esta. Así. Ahí. Y. Aquí. Vamos a poner. A nuestro. Niño. Jesús. Y. Le vamos a poner. Igual. Escarcha. Como. El. Anterior. Una. Poquita. De. Escarcha. Vamos a aplastar. Uno. De. Nuestras. Tubitos. De. Aquí. Vamos a poner. A nuestro. Bebé. Y. Abajo. Le vamos a poner. La escarcha. De esta forma. Para que. Así. Quede. Como si fuera. Su camita. O su cunita. De nuestro. Niño. Dios. Ahí está. O nuestro. Niño. Jesús. Y. Ahora. Lo vamos a pegar. Aquí. Abajo. A nuestro. A nuestro. Niño. Jesús. Así. Y. Ya está. Nuestra. Sagrada. Familia. Miren. Qué bonita. Nos quedó. Ahí está. José. María. Y. Nuestro. Niño. Jesús. Bien. Espero. Les haya gustado. La forma. En cómo. Nosotros. Realizamos. A nuestra. Sagrada. Familia. Se animen. A realizarla. Nos vemos. En el. Siguiente. Video. Gracias. Gracias. Gracias.